Hola amigos aquí me encuentro en mi casa en la que me encuentro trabajando en estos momentos bueno 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 quería darle la vuelta pero no puedo muy bien vamos a ver si así sirve de algo como estáis hola bien soy Andrés Lima director de las alegres comadres de Winson este viaje Winson parplona que hemos hecho con la compañía de diferencia y con la nave este maravilloso viaje en el que nos hemos divertido mucho hemos trabajado muy duro también y que habla de las peripecias del gordo y amigable Falstaff ese personaje tan grande como Jesucristo como Eche Guevara que se divierte que goza de la vida como buen epicurio que es y que cada vez tiene menos rincones donde caerse muerto en esta sociedad en la que vivimos y con las alegres casadas y sus maridos que representan también por otro lado la clase que nosotros representamos valga la redundancia es decir la burguesía naciente tanto en el Winson de Shakespeare como la ya asentada en la pamplona en la España en el mundo de hoy personajes que se burlan tanto de Falstaff por un juego burgués como si fueran personajes de Buñuel en el discreto en cuanto a la burguesía pero que al final consiguen pinchar en el hueso tanto en el de Falstaff como en el suyo propio pero Shakespeare se ríe de todo se ríe de nosotros mismos se ríe del mismo y eso es lo que hacemos nosotros también intentar generar este enredo maravilloso en el cual la comicidad es lo primero y en donde por otro lado como buen sabio que es el maestro nos ofrece una visión del mundo certera simpática y burlona el trabajo con estas dos compañías de pamplona ha sido fantástico nos hemos entendido bien y hay un juego que tiene mucho que ver con el teatro independiente que llevamos haciendo mucho tiempo y con la defensa de la cultura de los clásicos con una visión contemporánea que para mi gusto es algo importante y que aporta mucho como siempre a al teatro que hoy día hacemos espero que disfrutéis de este viaje en windsor este viaje de lleno de luz y lleno de melancolía pero sobre todo lleno de diversión pues vamos a ver pues vamos a ver chau 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 chau